ahora sí comenzamos como si nada equipo cómo están buenos días cómo amanecieron cómo están esos ánimos cómo están equipo bendiciones como estaban lo decía la mañana es un momento muy especial en nuestro día ok nuestra mañana yo sé que ya les hemos compartido anteriormente atrás la mañana es ese momento desde el momento en que tú abres tus ojos tú tienes el poder de darle un buen un buen camino a esa mañana o mal camino ok porque con lo que abramos nuestros ojos y este ese pensamiento ese primer pensamiento que venga a nosotros ese primer pensamiento es el que nosotros tenemos que tener la capacidad de gobernar ok si en la mañana lo primero que hacemos es abrir nuestros ojos y lo primero que viene a nuestra mente es un pensamiento negativo de estrés de preocupación nosotros tenemos la pues la la habilidad el poder de ahí mismo aniquilar ese pensamiento y reemplazarlo por un pensamiento positivo entonces ustedes reconozcan sean más inteligentes ok cuando ustedes abren sus ojos y se despierten y lo primero que venga es algo negativo usted mismo reprenda eso negativo y ponga algo positivo por lo que usted está agradecido por lo que usted está feliz por lo que sí puede decir gracias dios lo pone en ese momento en tu mente y reemplazas eso negativo al inicio vas a sentir como que juegas contigo misma y después vas a ver que lo primero que piensas es algo positivo ok se lo recomiendo mucho porque como dijo esteban la energía en la mañana ok si ok esa energía que nos que nos trae aquí así todo yo espero que todos estén así comentenme ahí en el chat así es equipo queremos que sepan esto en la mañana es el momento que nosotros los seres humanos tenemos más energía a conforme va pasando el día en la tarde y en la noche a nosotros se nos va descargando esa energía no nos damos cuenta por lo que haya pasado ya sea porque cocinaste es porque limpiaste la casa porque llegaron los hijos de la escuela comenzaste a hacer el almuerzo un cliente aquí un cliente allá todos estos pensamientos van reduciendo la energía que hay en ti entonces en la mañana toda la mañana es el momento donde más energía tenemos así que vamos a aprovechar la mañana sacarle provecho a la mañana que tus baterías están más cargadas hoy aquí les vamos a enseñar cómo sacar el mayor provecho en una hora en una hora que tú puedes sacar el mayor provecho para tu negocio les vamos a enseñar cómo hacer uso de todas las herramientas que están para que ustedes se vean se den cuenta lo fácil que es coger una publicación lo fácil que es hacer una publicación lo rapidísimo que es hacer un tiktok lo rapidísimo que es hacer una historia todas estas cositas que pensamos que necesitamos muchas horas en el día no en una hora usted puede desarrollar todo su negocio pero recuerden algo tienen que estar enfocados qué es lo que quieren ok tienen que hacer una pausa tienen que saber qué es lo que queremos en el día porque si no sabemos qué es las metas que nosotros queremos tener en ese día pues por más que hagamos creemos que el día no nos rinde no les ha pasado que usted se acuesta cansadísimo agotadísimo usted dice dios mío el día no me rindió nada sientemos como que no hicimos nada les pasa yo sé que si a todos nos pasa entonces eso es por la falta de enfoque cuando no hay enfoque especialmente usted las mujeres y es que nos pasaba muchísimo cuando íbamos al mall y que me hace y ustedes que nos hacen meternos a todas esas tiendas a buscar yo no sé qué ustedes andan buscando pero hay de todo y ustedes no encuentran nada y salimos a este mall y vamos a otro mall vamos a otras tiendas pero que anda buscando quizás andan buscando un par de zapatos pero estás tan desenfocada que ni siquiera tú sabes que quieres hay cientos de zapatos frente a ti pero ese zapato no es tuyo porque no lo vas a encontrar porque vemos pero si su mente no está enfocada usted no va a encontrar pero si usted sale de su casa por ejemplo quieres unos patines que en unos patines rojos de cuatro ruedas talla cinco usted va y te lo aseguro que usted encuentra hoy esos patines porque porque su mente usted la ordenó a ver a ver tenemos que enseñar a nuestra mente a ver o como cuando usted va a un restaurante y viene un mesero y le dice qué quiere comer usted ahí deme comida deme comida como que deme comida no tenemos que ser específicos que usted le va a pedir al mesero así mismo nosotros tenemos que ser específicos que le vamos a pedir a nuestra mente porque podemos ver mucho pero no podemos estar enfocado en algo y eso nos pasa con la mente entonces vamos a aprender eso enfocarnos a tener un enfoque en la mañana a tener tu energía ya saben que leer algo positivo te va a ayudar muchísimo para aplacar todas esas todas esas peleas internas que amanecemos durante el día todas esas preguntas que sólo usted sabe que se está respondiendo entonces usted se va a responder esas preguntas primero que nada con algo motivo que te llene a ti escucha un audio motivación le algo que te llene algo que te motive para comenzar el día y aprovecha esa energía para sacar el mejor provecho para tu vida y tu negocio así tu vida tu día no va a ser un caos porque tu día lo tienes que dividir en atender a tu esposo en cocinar en limpiar en atender a tus hijos en hacer comida en hacer almuerzos en limpiar casas y en hacer el negocio aquí en una hora ustedes van a ver cómo se va a hacer porque todo todas las herramientas están ahí hoy vamos a aprender cómo hacerlo tengan papel y lápiz y especialmente todas esas personas también que tienen otros trabajos que nos dicen muchísimo que no tienen tiempo les vamos a enseñar cómo en una hora pueden hacer muchísimo totalmente a mí me pasaba al inicio que yo sentía que está que trabajar era estar así con el teléfono en la mano ok y no tú puedes estar 24 horas así en ticto y se le van dos horas y pasan dos horas y no has encontrado lo que vas a postear entonces enfoque ok eso es porque no le hace perdón eso es porque no le has ordenado a tu mente que encontrar exacto y todas aquí están riendo o sea que nos pasa a todas ok eso es porque sabes qué buscar pero no conoces qué encontrar exactamente totalmente entonces cuando estamos ahí en ese momento es cuando tú tienes que pensar ok todos aquí sabemos nuestro horario del día tú sabes a qué horas llegan tus hijos a qué hora se van tú sabes todo entonces tú tienes el control de tu día si vamos a empezar por la mañana si tú sí yo sé que mis hijos se levantan todo mi niño todos los días se levanta a las seis de la mañana sí entonces yo no me voy a levantar a las seis y diez yo me levanto a las cinco porque de cinco a seis tengo mi espacio para quien para mí que es la más importante sí la más importante tú eres el más importante en tu casa porque si tú no funcionas todo falla ok entonces si yo soy tu niño se levanta a las seis tú te levantas a las cinco ok porque de cinco a seis es un espacio para ti para ese audio para ese desarrollo personal ok mientras te bañas te arreglas ponen a todo lo que da ese desarrollo personal empodérate yo me baño y yo me salgo de ese duche yo soy yo me siento la mujer maravilla estoy que vuelo he hecho juego ok mi audio mientras me baño mientras me maquillo ok y se los prometo que cuando ustedes terminan esa hora para ustedes ustedes terminan usted se siente bien ok ya te diste tu amor tu tiempo te diste ese desarrollo personal esa hora pueden escogerla también para hacer su ejercicio yo media hora hago mi ejercicio y media hora me tomo el tiempo para mí para bañarme para peinarme sí para hacer lo mío entonces te tomas tu tiempo para ti ok que es la más importante a veces queremos que todo esté listo y nos dejamos de última les ha pasado a mí me pasa mucho el domingo para la iglesia yo los arreglo a todos y después yo estoy cansadísima ni siquiera me bañado y yo ay dios debí empezar por mí que soy la más importante para así tener ya cuando yo esté lista todos están listos nos fuimos ok entonces hace la el problema con nosotros es que pensamos que estar en un celular 24 horas les prometo que hay personas que trabajan más yo he visto chicas que trabajan más teniendo un trabajo allá afuera porque quieren tanto esto que en esa hora que tienen de su dita la aprovechan al máximo y hacen todo lo que incluso muchas de nosotros no hacemos estando en casa entonces no es no es que ya tiene más seguidores no es no es la intención me entienden es el momento en que tú dices esta hora va a ser mi hora entonces muy importante así es chicas entonces vamos a continuar con el zoom tomen hasta si quieren le toman el tiempo vamos a comenzar exactamente a las 9 y 20 ya en tres minutitos a las 9 y 20 vamos a comenzar a enseñarles a ustedes cómo vamos a sacar esto es es exprimir esta hora es sacarle este provecho para que ustedes aprendan y que ustedes sepan de que este negocio es sencillo de verdad es muy sencillo si nosotros estamos organizados y esa es esa es la palabra clave organizar si tienes que organizarte tienes que que tener la intención la intención de tu día la el enfoque de tu día esa meta que tú quieres alcanzar en tu día tienes que tener eso escríbelo escríbelo voy a publicar esto porque necesito cuatro clientes necesito cuatro clientes haga un dibujito es cuatro y uno el plan es 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 cuatro y uno ok haga cuatro cajitas y una cajita aparte ok son cuatro clientes entonces esa es esa va a ser tu enfoque eso le vas a ordenar a tu mente a pensar en esta hora ok entonces vamos a hacer estas publicaciones vamos a hacer estas historias vamos a hacer estos tiktoks vamos a mostrarnos en base a lo que tú quieras obtener el día de hoy en lo que tú te vas a enfocar comenten aquí en el chat cuál es tu meta a ver si la tienen claro ok comentenme aquí en el chat cuál es tu meta si vamos a poner aquí en el chat cuál es tu meta si porque hay que tenerlo claro si aún no sabes cuál es tu meta si eres nuevo tu meta es tener tus cuatro clientes y tu primer distribuidor tan pronto sea posible por eso hay que accionar desde ya entonces esta nuestra primera meta nuestros primeros cuatro clientes y nuestro primer distribuidor si ya tienes tu distribuidor entonces tu meta son tus cuatro clientes entonces nos vamos a redirigir de acuerdo a lo que estamos buscando si a ver 11 clientes es rosario perfecto clientes mi meta es cuatro clientes y uno ganarme mi uno perfecto tres clientes perfecto entonces si mi meta digamos yo mi meta en este momento a mí me faltan seis clientes para ganarme el bono ok seis clientes entonces mi enfoque mi contenido mi energía mi corazón mi entusiasmo mi mentalidad va a ser en la decisión que yo voy a tomar hoy de que hoy ustedes pueden ponerse meta yo voy a firmar mínimo dos clientes dos no menos de dos entonces mi enfoque va a ir dirigido a esos dos clientes cuando con qué clientes necesito ya entre los clientes que tengo ya justo el volumen pero si necesito entre esos cuatro clientes que se sumen más de 300 en volumen entonces yo voy a trabajar con el paquete que me da 100 en volumen el paquete es un ejemplo de lo que les estoy dando ok él puede ofrecer el paquete de pérdida de peso queda 110 en volumen ok entonces ya ahí tengo mi meta clara necesito cuatro clientes de 110 en volumen necesito ok eso es todo lo que necesito mi enfoque va a ir ahí ok entonces ya todas sabemos lo que necesitamos mi meta dos clientes un distribuidor perfecto entonces vamos a empezar a compartir cierto vamos a empezar a empezar con la publicación ok aquí todos tenemos que hacer una publicación todos los días ok todos los días vamos a buscar una publicación entonces si tú tienes un trabajo o tienes hijos en esa horita que te levantaste una hora antes que ellos vamos a ir a buscar la publicación la publicación yo necesito clientes mi publicación va a ser dirigida al producto ok entonces les voy a compartir querías añadir aquí no no aquí vamos a aprender cómo ustedes van a sacar el mejor provecho también al board cométeme en el chat si todas ya tienen esa aplicación que se llama board es muy importante que lo tengan entonces comenten con el número 5 si ya lo tienen ok porque esa 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 ese board nos va a ayudar muchísimo a simplificarlo todo porque hay mucha información muy importante es esa el board es lo primerito que tienes que tener en tu teléfono instalado el líder o la persona que te escribió te da ciertas aplicaciones que tienes que bajar en el teléfono entre estas aplicaciones ese es el board comente si ya las bajaron para que se puedan este ya perfecto ok perfecto entonces con esta aplicación esa aplicación va a ser nuestra mejor amiga ok nuestra mejor amiga el board básicamente es todo lo que esteban y yo hemos hecho por cuatro años resumido en un teléfono en una aplicación en esto ok es por esa la razón que vamos a usarlo y aprovecharlo entonces la publicación hay mucho lugar donde sacar publicaciones el board es uno de ellos si ustedes se fijan en el board está esta parte donde si son nuevas te da tus primeras 30 publicaciones ok pero también aquí hay otra carpeta donde dice contenido para publicar ok entonces de ahí de esas dos carpetas puedes sacar publicaciones entonces si nos vamos a las 30 publicaciones incluso acá están del día 1 al día 30 te explicamos la secuencia los tips para que publiques en qué momento del día puedes publicar si es en la mañana mensaje de superación personal imágenes de buenos días si es en la media mañana hablar de algún producto si es en despuesito muestra lo que estás haciendo en tu vida normal nuestro estilo de vida si es en la tardecita hablamos del negocio de algún producto compartir tus sueños vean lo que dice abajo la clave es ser consistente utiliza los grupos para inspiración y organizate si tienes una semana ocupada entonces ya yo sé que aquí están mis publicaciones yo voy a buscar una publicación que sea acerca del producto ok me voy a ir a buscar aquí donde dice contenido para publicar este me gusta mucho esta carpeta porque te pone post de producto post de interacción ok entonces yo me voy precisamente lo que necesito post del producto y te muestro todos los productos y hay un post para cada producto entonces yo quiero están pegadas las gomitas a mí me encanta publicar de las gomitas porque está todo el mundo en su mentalidad en la pérdida de peso o la limpieza de colon o el fat fighter ok entonces yo me voy a ir a publicar es la mañana yo voy a publicar de mi cafecito entonces cuando nos vamos al café ahí encuentran subtítulos lo están viendo si me siguen coméntenme con el número seis encuentran subtítulos fotos de antes y después y fotos del producto ok entonces nos vamos a ir a subtítulos y nos preguntan de qué quieres publicar del skinny brew del keto coffee yo voy a publicar del keto coffee me dan varias ideas ok entonces yo lo que voy a hacer es elegir cuál voy a usar sí cuál voy a usar lean el que le guste sí y elijan cuál van a usar digamos yo quiero usar este entonces yo ya tengo entendido que este es el que voy a usar recuerden que el board no necesitan copiar como yo lo estoy haciendo sino que ya se puede cambiar la imagen ahora ya tengo el texto lo que vamos a hacer ahora es tomarnos una foto ok nos vamos a tomar una foto a ver si esto se me salió no déjame ver si me salió si se me salió pero nos vamos les voy a enseñar ok la idea es que cuando ustedes estén organizadas ustedes cojan una foto ok y se tomen muchas fotos sí déjeme yo elijo una por ejemplo una que yo hable de mi cafecito yo voy a hablar a escoger una cualquiera tal vez que yo tenga anteriormente un ejemplo que yo voy a escoger esta ok entonces yo voy a escoger esta tómense fotos con su café si aún no tienen su café tómense fotos con otro café no importa la idea es empezar ya a mover tus redes sociales entonces yo voy a poner a esta foto y aquí en la publicación es que yo voy a cambiar el teclado al board ok me voy a ir a las publicaciones que yo ya sé cuál voy a elegir contenido para publicar producto cafecito que yo fue el que elegí subtítulos del keto coffee y este es el que me había gustado ok entonces ya cuando le doy clic se pone el texto encima de la foto y ahí queda tu publicación listo ok esa quedó lista en facebook si quieren tener tu publicación en facebook así de sencillo se pone pero en instagram tú tienes una opción que tú puedes guardar el borrador de tu publicación es donde yo quiero que me pongan atención porque aquí es cuando pueden guardar sus publicaciones ya listas para publicar ok entonces nos vamos a ir a instagram y vamos a darle a clic a la flechita de arriba en el signo de más aquí lo ven vamos a ir ahí y le vamos a dar publicación ok y lo que me va a mandar es a elegir la foto que quiero usar entonces voy a ir a buscar la foto que quiero usar un ejemplo que sea esta ok le voy a dar clic o la del café en este caso y le voy a dar pegar al texto lo saco directamente de board como se los mostré ahora ok entonces que voy a hacer ahí ya cuando mi publicación está lista la acomodo ok si pongan siempre donde están esto ayuda mucho cuando ponen locación en sus publicaciones y listo luego yo me voy para atrás y me pregunta guardar en borrador lo están viendo comenten con el número 5 si lo están viendo pues para yo saber entonces el borrador lo que hace es que te guarda la publicación sin publicarla entonces lo guardamos en borrador ok y ahí quedó en borrador ahora cuando ya yo ahorita después del zoom voy a hacer mi publicación yo solamente voy a ir otra vez como si fuera a publicar de nuevo y aquí voy a ver que aquí dice yo veo déjeme que quedó guardada en borrador yo si la guardé es cierto cuando se guarda queda queda aquí es la primera que queda en borrador no sé por pero aquí va a decir borrador ok no sé no esta no es porque esta fue la publicación pero ahí va a quedar en borrador ok ahí guardar borrador y ahí se va a quedar en borrador ok entonces cuando yo le vuelvo a apretar clic para volverla a subir y le doy adelante ya me sale el texto hecho que chicas si así les va a quedar en el borrador ok tal vez no sé por qué no me guardo ahorita pero queda yo lo hago todo el tiempo si ahora quieres agregar algo de eso si no chicas que ustedes vieron que en un momento se hicieron la publicación en facebook y también se hizo en instagram cuando la quieren guardar es cuando quieren hacer varias publicaciones extra en instagram para que tengan varias extras ok si las van a publicar de una vez le dan publicar aprovechando la misma foto y el mismo el mismo texto en facebook después le dan copiar y pegar al 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 texto de facebook y se van a instagram y le dan copiar y pegar si tienen el instagram este entrelazado con tu facebook nada más le mueve la rayita azul para que no se vuelva a publicar otra vez en facebook y listo ya tiene dos publicaciones y usted vio que rápido se hizo está en el board copian el texto en board y se toman una foto de ustedes recuerden las fotos tenemos que saber mostrarnos eso entonces durante cuando usted tenga tiempo trate de tomarse fotos si usted está arreglada hoy trate de tomarse fotos si usted tiene hoy en este momento una ya que con flores póngase una blanca y vaya a otra esquina de tu casa y tómate otra foto porque en un momentito usted puede crear varias fotos para varios días con ropa diferente póngase una blusa diferente en un lugar diferente me tomé este en en la esquinita de la casa voy a ir afuera en un momentito aquí a la par de esta flor vayan a lugares diferentes alrededor de tu casa y tomas en varias fotos tengan siempre fotos guardadas para que hagan estas publicaciones y tengan de dónde agarrar esas fotos ok tomes en un tiempo del tiempo que ustedes tienen para tomarse fotos de diferentes lugares en un día ustedes se pueden tomar fotos con diferentes yaques o con una camisa diferente y las pueden publicar en me entiende para que se dan fotos diferentes y no todas en un día con la misma ropa que tienen estos son tips para que puedan tener más publicaciones y agarrar fotos y subirlas de una vez algo muy importante esto tiene que ir público yo las he visto a muchas de ustedes que lo tienen todavía privada ok cuando vayamos a hacer la publicación les denle clic y asegúrense que esté el mundo que diga público ok porque si no esa publicación va a quedar privada y nadie la va a poder ver solo tus amigos entonces ya hicimos la publicación la pueden dejar en guardada en borradores ok en sus borradores de instagram para que ya tengan el texto si se les hace complicado en instagram se van incluso pueden incluso es que está en el board o sea que les puedo decir todo está en el board miren súper sencillo de agarrar ok bueno vamos entonces con el siguiente y vamos a hablar de las historias vamos a escoger historias ok las historias yo estoy enfocada en clientes entonces las historias que yo voy a montar hoy siempre siempre en las historias mínimo una vez al día debes de salir tú ok saludando o preparándote un producto ok preparándote un producto chicos si tienen su café no pierdan la oportunidad de prepararlo en la mañana graben su video y también lo pueden guardar en historias se los voy a enseñar como ok si nos vamos digamos al instagram y le damos clic aquí en historia es que me toca cerrar el celular que una historia por ejemplo si yo voy a grabar una historia aquí del zoom que estamos en el zoom trabajando ok entonces si yo voy a grabar esto en el zoom si yo puedo grabarlo digamos aquí estamos trabajando con nuestro equipo que no dure más de 15 segundos sino sólo una bolita para que puedan guardarlo en su borrador si están en el parque estamos en el parque miren qué bonito aquí vamos con la familia ta 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 ya ahí se va a cerrar la historia pum ya ahí ahí queda ok si lo graban más de una de una ronda no va a guardar en borrador sólo va a guardar si queda una sola ronda me siguen ok entonces cuando le doy para atrás me pregunta guardar en borrador que es lo que yo siempre hago ok yo no guardo siempre yo no siempre publico todas las historias al mismo tiempo yo siempre la guardo en borrador entonces cuando la guardo en borrador y ya yo esté listo otra vez voy a darle y ya esté lista para publicarla sólo le voy a dar en la parte de abajo lo ven esperen yo le voy a enseñarles con el lápiz en la parte de aquí abajo lo ven aquí ahí está tu borrador guardado ok entonces tú te puedes grabar ahí está le das clic y ahí están los borradores miren ahí están los borradores entonces si yo digamos hoy no pude entrar a un zoom pero yo quiero publicar que estuve en un zoom yo le doy al borrador los borradores duran siete días ok entonces yo puedo guardarlo ya elegir ese borrador y publicarlo y la gente piensa que es una historia en el momento me entienden entonces guarden sus borradores durante sus historias con sus hijos cuando están cocinando a ver qué otros borradores tengo yo acá ayer de que me estaba tomando la fat fire en mira esta es otra cosa que pueden hacer con el borrador si yo hice este borrador y lo hice en unas fotos que ahora se los voy a publicar entonces así con ese borrador guardan aquí donde están los tres puntitos pueden darle clic y guardar el vídeo lo ven pueden guardar el vídeo entonces yo lo que hice fue guardar el vídeo o ese mismo vídeo que les acabo de mostrar yo guardé ese vídeo e hice esta foto para compartírselas hoy vean y fue un borrador en las historias ok entonces básicamente podemos guardar todos los borradores en nuestras historias para que siempre tengamos que publicar lo pueden hacer igualmente con los productos y digamos nos vamos a telegram al grupo de historias que es donde montamos las historias ok este grupo tienen que estar pendiente de este grupo ok entonces yo voy a guardar por ejemplo este vídeo del smoothie ok entonces le voy a dar clic le doy guardar en galería ahí lo guardé en galería entonces ya me voy a ir a mi historia y aquí va a estar el vídeo le doy clic ok le puedo poner digamos una letra es muri un ejemplo les estoy nada más mostrando y cuando le des atrás también lo puedes guardar en borrador ok entonces tú puedes digamos hacer una encuesta ok por ejemplo una encuesta me interesa nunca dejen el no me interesa se ve rico dejen que la gente comente y participe lo dejan por acá ok le dan para atrás guardan en borrador entonces en la tarde cuando me toque la historia del producto voy a ir al borrador y voy a subir el vídeo que ya había guardado ya había editado ya ya había puesto la encuesta que aquí está en el borrador y lo publico ok me siguen quieres agregar acerca de sí vea por ejemplo las historias entonces ok yo voy a estar enfocado yo voy a decir bueno yo quiero un distribuidor en mi equipo entonces qué es una historia para traer distribuidores esto que estamos haciendo aquí trabajando desde casa ok por ejemplo una de mis yo siempre aprovecho este momentito para hacer mis historias en la mañana ok ya yo hice una historia de motivación ya hablé un poquito de motivación ya eso está en mi en mi historial de hoy en la mañana que hice ya hice mi historia de 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 esa foto de publicación que siempre estoy en en mis historias recuerden siempre comenzar sus historias del día con alguna fotito con algo que motive a la gente eso es muy importante ya después va a venir esto que son las historias que es la mini película de tu día es lo que le vamos a mostrar a lo que la gente quiere ver eso eso son las historias lo que quiere ver que tú hagas en el día tanto de productos como de ti mismo y también de la oportunidad hay que haber un balance ok entre ese balance están las historias de los productos que están ahí donde usted pone a la gente interactuar a votar y también puedes poner hasta música en las historias y el lot la otra versión de las historias que es muy importante es el mostrarte en las historias por ejemplo en este momento que estamos aquí yo voy a sacar el provecho y voy a hacer mi historia entonces una de las formas que tenemos nosotros de hacer las historias digamos aquí estamos sentaditos verdad con gis ok vamos a comenzar esto es lo que hacemos nosotros en la mañana ok póngale manos libres manos libres para que se grabe un dos tres hola buenos días pongámonos de acuerdo buenos días mi gente un dos tres buenos días mi gente qué tal mi gente cómo están feliz jueves hoy es jueves hoy es jueves aquí como perdidos en el tiempo bueno y eso es por eso trabajamos desde casa porque no sabemos distinguir los días y por aquí mi gente queremos mostrarles qué es lo que nosotros hacemos todos los días que es trabajar desde casa hoy estamos aquí en un zoom donde les estamos enseñando a nuestro equipo a cómo trabajar en redes sociales que es algo muy interesante y que nos encanta enseñar a todas las personas que ingresan a nuestro equipo así que si tú quieres aprender cómo sacarle el mejor el máximo provecho a las redes sociales este es tu mejor lugar donde puedes aprender y comenzar hoy mismo tu propio negocio sin salir de casa así es así que mándanos mensajito o votan esta encuesta que te vamos a dejar aquí mírenla aquí está votan esa encuesta información envíame mensaje y vamos a estar ayudándote bendiciones chao vieron ok entonces qué fue no les voy a compartir pantalla les voy a mostrar mi teléfono aquí como ustedes ven son cuatro los cuatro de 15 segundos que duró ahí se fueron en la historia los cuatro las cuatro de la historia usted vio que jce comentó que aquí deja la encuesta es esta misma encuesta que yo la voy a sacar en mi historia que es lo que estamos acá que es lo que estamos haciendo nos estamos mostrando estamos interactuando y estamos dando a conocer tu negocio todo en esa historia todo en esa historia entonces como yo dijo que buscar en esta encuesta yo me voy a ir donde dice este encuesta y voy a poner te gustaría comenzar te gustaría comenzar más info o envíame mensaje te gustaría entonces yo pongo info y en el otro envíame mensaje envíame mensaje solamente miren algo que les quiero mostrar con lo de la historia es que ustedes pueden poner stickers ok me han preguntado mucho esta semana venga chicas les muestro de una vez para que aprendan y esto es súper fácil de usar me han preguntado mucho por este tipo de historias déjeme se los enseño ya a ver este tipo de historia no sé si no quedó grabada pero ustedes han visto este tipo de historia las han visto que queda la estrellita arriba las cositas abajo me han preguntado mucho acerca de eso y de estas así donde te quedan como esos splash lo ven esos detallitos que tú le puedes poner a la historia bajando el video eso súper fácil está en el board ok cómo se hace digamos por ejemplo vamos a usar esta misma historia del es muri sí incluso con con lo del coso espérame vamos a darle clic encima de la pantalla como si fuéramos a escribir ok y nos sale como para escribir entonces vamos a ir abajo en el teclado aquí le damos a cambiar al board ok se nos quita otra vez tienes que darle clic otra vez encima de la pantalla ok para que te vuelva a salir ya en el board entonces nos vamos a ir al board y vamos y ahí van a ver una carpeta que se llama stickers vean acá stickers para historias la ven la ven stickers para historias yo la subrayo no es que si la subrayo se me quita vea se me quita no las puedo subrayar pero ahí está esa carpeta stickers para historias y aquí donde dicen bajan pueden encontrar digamos si están hablando digamos de los parches pueden ponerles todas las historias y muestran los parches lo que hacen los parches ok entonces pueden digamos están hablando de los parches así muestran los parches esto lo suben obviamente para arriba ustedes manejan su historia ok déjenme cuadrarla por acá entonces si están hablando digamos no quiero usar ese la borran vuelven y le dan clic vuelve y le sale se pueden devolver para atrás y yo uso mucho estas que se llaman aquí abajo brushes and splatter lo ven brushes and splatter ahí clic y ahí están todas las cositas entonces si bajan bajan están estas cosas cositas que se ven muy bonitas en las historias mírenlas ok digamos ahí abajo y la decoras sí una puntita por aquí y le das clic de nuevo y puedes ir a agarrar todos los que tú quieras miren qué lindos entonces acá todos estos los guardamos para que ustedes los usen y digamos vamos a usar por ejemplo este vea qué lindo se ve miren lo pueden lo ponen por acá un ladito lo ven qué bonito ok y si adentro de la historia pueden usar todos los que ustedes quieran para para adornar su historia ok los que ustedes quieran este fue los que yo usé esta semana ok un ejemplo así miren qué lindo en un momentito ok entonces si hay si la historia en vez del producto miren aquí también les podemos añadir una foto le dan clic en la carita de arriba y abajo donde dice el lo ven este demás denle clic y pueden añadir una foto entonces así es cuando yo añado las fotos de los entrenamientos soy un buen entrenamiento miren y cuando se le dan clic encima de la foto chicos pueden cambiarle el 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 me han preguntado mucho también cómo le pongo mi foto en círculo a la a la foto a la historia dándole clic a la misma foto te puede diferente diferente tamaños figuras entonces así es como yo manejo mi historia cuando van a otra vez arriba en la carita está la parte miren todo exploren chicos exploren dice te da la opción de la ubicación que es muy buena ponerla porque eso te acerca más más personas cerca de ti las la pones por acá o la puedes esconder sí pero ahí va a quedar otra opción que hace aquí es ponerle música ok ustedes pueden ponerle música así les va a quedar la música tienen que dejarla así pequeñita y con el dedo la mueven y las pones para abajo que no se vean ok you got it me me copiaron chicos y así entonces si yo quiero guardar la historia para atrás guardar en conservar borrador incluso puedes editar el borrador y se conserva y quedó vean incluso con la música ok entonces ahí les dejo ese tip de las historias yo sé que nos va a ayudar muchísimo a la medida que nosotros vayamos mostrando el producto ok amor que sigue ok chicas ya saben bueno ya vieron lo de las historias vieron dos cosas importantes que es utilizar la herramienta del board y la herramienta de telegram ok en telegram hay muchas historias de videitos cortos de todos los productos y del café de los smoothie de las gomitas del fat fighter todos los videitos cortos que ya no hay decir ay no es que no tengo el producto para hacer historia no es que están todas las historias ya hechas y eso nos va a facilitar muchísimo que están en telegram y en en el board para hacer mágica tu historia para que se vea súper fancy y es súper fácil hoy aprendí algo que bueno que no sabía era ponerle todas esas cositas y yo qué sencillo es que bonitas se ven sus historias se van a ver llamativas va a llamar la atención de las personas porque porque van a ser diferentes van a ser diferentes a las historias de las demás y eso a la gente le encanta entonces yo sé que ya lo aprendieron este vamos ahí nos siguen hasta ahí comenten con el número 3 si están si no se han perdido ok hicimos publicación montamos historia ahí vamos bien ok y ahora vamos a ir a los vídeos en ticto vamos a grabar los vídeos y cómo se guarda ese vídeo en ticto para luego subirlo a los ríos que eso es la cereza del pastel ok entonces vamos a grabar yo pienso un momentito ok ok en un segundo vamos a ir a compartir ok yo necesito clientes ok recuerdan yo necesito clientes entonces lo que vamos a hacer es irnos a tiktok ahí yo tengo un vídeo guardado que era lo que les estaba mostrando yo ahora si yo antier me fui a billes que era creo que los compartí ayer y yo hice este vídeo yo les digo vean y muestro las gomitas de de allá de cosco y luego le hago a paz que no se ve en el vídeo se ve muy como muy es muy slow pero yo yo lo que hago es esto de mostrar las gomitas miren estas gomitas y hago así que no con el dedo ok pues ya después lo que podemos hacer es darle para atrás y seguir grabando entonces me va a mostrar eso yo la veo yo la voy a guardar en borrador entonces me va a mostrar a hoy ok entonces yo lo que voy a hacer es grabarme de nuevo pero con mis gomitas ok entonces pueden si tienen su aro de luz su palito para que les agarre la luz perfecto ok el aro va a mostrar si les voy a enseñar yo ya había grabado este pedacito vamos a enseñarles a hacer tiktoks rápidos ok vamos entonces a grabar este coso entonces si yo ya había si tú ya habías grabado ahí está bien ok entonces vamos a poner el teléfono que no nos vaya a caer a grabar el otro ok chicos estamos ahí entonces yo ya había grabado este vídeo que el de las gomitas entonces yo lo que voy a hacer es volverme a grabar en el vídeo con mis gomitas y pongo aquí que está así y que me como alguna ok entonces recuerden el vídeo si recuerden lo que nos decía esteban siempre es de la barbilla para abajo cierto es muy diferente grabarlo así a que lo grabemos así que se me vea toda la papada ok entonces sepan ustedes cuál es su ángulo su todo entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerlo otra vez a grabar le voy a poner el temporizador el timer ok para que él no me agarre de sorpresa sino que me cuente 5 4 3 2 1 y ya yo esté lista para grabar me entienden entonces vamos a hacerlo acá en temporizador 10 9 entonces ahí quedó miren ok entonces yo en el video yo había puesto con las gomitas de esa tienda no sé si eso se fuera pero yo lo hice con las gomitas de esa tienda yo puse y luego me grabo en mi casa con las mías y pongo y me las como, hice así para subir una foto ok, entonces ya ahí quedó listo el video le voy a dar siguiente no, no, vámonos para atrás porque yo voy a darle donde dice sticker voy a agregarle una foto de antes y después entonces como no tengo fotos de antes y después cerquita, lo primero que tengo que hacer es ir a guardarla entonces ahí es cuando me voy a telegram ok, al grupo de antes y después, que todas están si no están avísenme y vamos a subir un resultado vamos a guardar un resultado que den las gomitas por ejemplo le damos guardar en galería nos devolvemos al TikTok le damos sticker, foto ponemos la foto ok, nos la pone chiquita con el dedo la ampliamos la bajamos donde va supuestamente a estar le damos click con un dedo encima set duración la duración, ¿qué hace? que la foto aparezca en el momento que tú quieres que aparezca entonces le voy a dar set duración y que me aparezca solamente donde yo las muestro abajo son estas las mías tatatán estos son los resultados miren ahí solamente va a durar unos segunditos entonces tú puedes incluso ver cómo va a quedar usted va a poder cómo va a quedar no, no, no sí, sí, sí te las comes y tienes estos resultados ok entonces así listo, ahí quedó ahora vamos a buscarle la música porque en la parte de abajo yo le bajo volumen al sonido original ustedes ven que aquí en la parte de abajo dice sonido sound ¿me siguen? abajo el video dice sound denle click en sound y te va a mostrar los sonidos o los favoritos que es los que tú has guardado ok cuando nos gusta un video que le damos click y vemos el video y el sonido le damos abajo al sonido y luego le damos a agregar a favoritos esos son los que te van a salir ahí en favoritos ¿me siguen? sí entonces voy a elegir uno de mis favoritos voy a ver que tengo yo guardado favoritos que tengo yo ese que está usando Delmi que está muy viral a ella entonces lo va a agarrar porque yo uso lo que funcione yo voy a usar lo que funcione ok entonces voy a dejar ese que Delmi lo tiene muy viral lo voy a agarrar ahí click y ese va a ser mi audio pueden darle donde dice sound y ustedes ven que cuando añadimos el audio abajo dice volumen lo ven abajo volumen en volumen si ustedes están hablando tienen que bajarle volumen a la música porque si no se va a escuchar más dura la música que ustedes ok ya he visto muchos videos así entonces démosle volumen dice origina el sonido es el tuyo yo no quiero que se escuche yo lo voy a bajar todo sonido añadido sonido añadido la canción lo va a subir todo ok dan me quedo listo pueden escribir lo que quieran digamos gomitas estas son estas son estas son las originales o lo que quieran les ocurra ok ahí puse el texto ustedes ven que está la A ok pueden elegir diferente tipo de letra dándole click y el color también ¿lo ven? y con le dan otra vez click a la A para que le dé profundidad a esa letra y se vea más ¿ven? voy a dejar en rojo que se ve más estas son las originales y pongo aquí una cara así que traiga como de expectativa que la gente sienta curiosidad de ver de qué estoy hablando eso es lo que funciona darle expectativa a la gente dejarlos curiosos que yo les toque entrar subirle volumen a ver qué es lo que estás hablando o a ver qué es lo que estás mostrando entonces le damos dan y con el dedito podemos cuadrar la letra nos vamos a fijar que no me vaya a tapar la cara al inicio es muy importante ahí se me tapa la cara entonces la voy a poner la letra solo al inicio le doy click set duración y bajo lo rojo hasta abajo hasta ahí es donde yo quiero que salga la letra hasta ahí le doy ok entonces me sale solo hasta ahí miren ¿ven? ok ese sonido no me dura toda la canción entonces pueden cambiarlo ok si su sonido no dura toda la canción cámbienlo ¿sí? el caso ya eligiendo todo bien le doy next ok y aquí es donde nos manda describir el video ok aquí es donde vamos a poner los hashtags los virales los virales los que identifiquen el video vamos yo voy a poner por ejemplo igualmente las originales las originales voy a poner un emoji como de gomitas así y uno de como de un fueguito ¿sí? hashtag para ti hashtag para tu página slimming gummies hashtag ponganlo que esté funcionando ahorita está funcionando mucho de slimming gummies slimming gummies veanlas ahí tiene 6.4 millones ok y si yo quiero subirlo le doy post también para seleccionar el cover cuando le den seleccionar el cover ustedes pueden ponerle una parte donde ustedes quieren que quede el video ok entonces si yo quiero digamos aquí donde estoy mostrando así queda así o aquí busca uno que les guste o así uno comiéndosela ahí así va a quedar ok ¿lo ven? entonces le damos save entonces así va a quedar el cover ¿sí? otra cosa que pueden hacer es donde dice friend ponerle un como etiquetar a alguien y así también interactúan digamos yo puedo etiquetar a Rosario o aquí a mi iris que me salió de primera y también pueden darle donde dice videos y te dejan enlazarlo con otro video anterior que ya hayas hecho ok entonces digamos los míos son de humor lo voy a lanzar este es de las gomitas lo voy a lanzar con uno de las gomitas que es este ok entonces le doy click a ese y lo lanzo con ese ok ok entonces déjenme saber si me entendieron hasta ahí amor ¿qué me faltó ahí? simple ok simple borradores esto es lo último publicar o guardar en borrador esto es lo que yo les hablo hagan sus tres videos en ese momento y guárdenlos en borrador draft para que les quede listo para postear ahora y ahí estén ya cuando sea mi hora de mi ticto clic otra vez en borrador post ok listo ahora ya ese video quedó guardado lo que vamos a hacer ya cuando el video esté guardado posteado es que lo vamos a guardar entonces digamos vamos a guardar este vamos a quitarle la marca de agua porque lo que vamos a hacer con este video que ya acabo de subir es descargarlo quitarle marca de agua y ponerlo en Reels y en Facebook en los Reels de Facebook y en los Reels de TikTok entonces solamente tenemos que darle aquí que en las tres rayitas chicas le damos en donde dice copiar link ok yo uso esta aplicación que a mí me ha funcionado mucho hasta ahora esta que se llama esta es Naptic veanla aquí la ven es Naptic espérenme ahí esa uso yo para quitarle la marca de agua y solamente abro la aplicación solamente queda anuncios pero no importa ahí se quita la marca de agua ya les va a enseñar vamos a ver también hay otras aplicaciones que funcionan en marca de agua ok chicos chicas líderes si ustedes me apoyan con otros links donde pueden quitar la marca de agua entonces simplemente ya te va a salir automáticamente el video le vamos a dar donde dice descargar lo único malo es que te mando un anuncio pero te esperas unos 10 segunditos y ya luego entonces te sales para que el video entonces se descargue ¿sí? después le da cerrar video y te ya va a estar el video ahí cuando le desplay ya está el video sin la marca de agua chicas ok entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? nos vamos a ir a Instagram ok nos vamos a ir a publicar en el signo de más vamos a poner real ok y ahí nos va a poner a firmar un real vamos a agarrarlo de la galería ya véanla ahí abajo en el signito de más ¿lo ven? véanlo ahí ¿lo ven? en el signo de más a mano izquierda en la parte de abajo y ahí está el video sin marca de agua entonces le voy a dar click al video le voy a dar arriba donde dice ya agregar porque no lo quiero cortar y ya me queda así no se confundan miren la parte de arriba en rojo ahí está el video vamos a darle donde dice ver si quieren añadirle algo más lo pueden hacer yo no lo voy a añadir nada más le voy a incluso voy a darle ver ya me muestra el video ok lo ven y luego entonces le doy en siguiente ok ahí entonces ya me pone el real en portada es igual en ticto puedo ponerle portada chicas incluso pueden agregar una foto de la galería ok entonces pueden buscar una foto que hayan arreglado digamos esta sí listo que me quedé ahí de portada y aquí es donde vamos a usar muchos también lo que son los hashtags ok en los ríos funcionan mucho los hashtags pongámosle un título al video igualmente a ver podemos ponerle por ejemplo consejos para el 14 de febrero ok es un video de humor pero póngale ustedes su risa ok ahí pusimos la descripción chicos vamos a ponerle hashtag humor 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 parejas usen lo que se les ocurra diversión la idea es que pongan cosas de acuerdo al contenido que están poniendo diversión ok incluso yo pongo uno a veces que es jeez jeez edwards entonces la gente cuando le da jeez edwards véanlo ahí la gente entonces cuando le da clic en ese hashtag le salen todas mis publicaciones entonces ya si lo tengo listo chicas miren lo sencillo que es ahí abajo pues te quitar personas agregar ubicaciones algo que siempre lo hago porque me trae gente local ok cuando tú agregas ubicación en tus videos la gente local le va a salir esa publicación entonces agrego locación y luego entonces aquí donde me pregunta esta parte es importante compartir en feed ustedes ven que está activado qué significa compartir en feed que ese video va a salir como una publicación por eso le estoy escogiendo una portada porque si le doy clic que no no me salen en el perfil principal sino que solamente en la parte de los ríos entonces yo quiero que me salga en la public como una publicación le doy compartir entonces cuando le doy compartir ya se me sube el río ok ahí lo subí a instagram me siguen si chicas bueno para ir resumiendo recuerden qué es lo que estamos haciendo aquí como dice el dicho estamos matando tres pájaros con una sola piedra qué es lo que estamos haciendo ese tiktok que Gis hizo ese mismo tiktok lo vamos a subir ahorita en instagram en el reel de instagram el mismo tiktok y lo vamos a subir también ahorita les vamos a mostrar en los reels de facebook la forma de hacerlo para subirlos en instagram y facebook tus tiktok es quitándole la marca de agua ya les compartí el link snap tick se llama está en el chat de los nuevos y alcanzando sueños para que bajen esa aplicación y puedan quitarle la marca de agua la marca de agua es donde dice tiktok para que no se vea en los reels entonces con un tiktok ya vas a hacer tres reels más dos reels más y miren miren como quedó el reel parece una publicación ustedes ven que parece una foto pero cuando la gente le da click encima del reel es como este también ve que parece una foto esta de acá y es un reel entonces cuando la gente le da encima a diferencia de que si no le ponen portada no se va a ver así como una publicación entonces cuando le dan click a la foto sale el video ok igualmente nos vamos a dirigir a facebook porque es el último que me falta entonces nos vamos a ir a facebook aquí donde dice reel en la parte de arriba lo ven aquí le van a dar click a reel y te va a poner a que elijas el reel entonces lo vas a elegir del video donde descargamos sin marca de agua le damos siguiente ponemos en la misma descripción aquí no sé si aquí se usen tantos hashtags visto que no y le damos simplemente en compartir reel ok chicos entonces si ustedes se fijan tenemos que hacer todos los reels porque miren cuando los reels salieron yo no tenía ni cuatro mil seguidores y miren ya voy a llegar a diez mil porque los reels igual que ticto tienen la capacidad de hacerse en virales miren esos videos tienen la capacidad de hacerse en virales ¿por qué? porque es lo del momento y lo que es del momento es lo que pega entonces todo el mundo está corriendo a donde hay donde está lo de ahorita es ticto reels de instagram y reels de facebook sin descuidar nuestra publicación que es nuestra carta de presentación así es chicas vieron son las son las diez así que diez y tres de la mañana y comenzamos a las nueve y veinte ok ¿cuánto llevamos? 40 minutos y en 40 minutos vio todo lo que tú puedes abarcar ¿vieron? ok entonces esto es para que aprendan con el mismo tiktok recuerden ese mismo tiktok lo vamos a utilizar para tres cosas para el tiktok reels reels de facebook reels de instagram en las historias ya vieron cómo hacerlas y cómo ponerlas bonitas y también en las publicaciones cómo sacar esa publicación de tu board con una foto tuya que es súper fácil esto es un trabajo esto es simple chicas simple simplemente es tener la guía y saber utilizar las herramientas por eso están los entrenamientos de todos los días como les enseñamos a usar el board como los entrenamientos para que aprendan a publicar pero ya hay muchas publicaciones muchísimas publicaciones que ya están hechas ya están hechas nada más es agarrarlas y ponerlas y ustedes ya van a ver como todos los días ustedes van a tener material para tener su negocio activo y abierto y lo más importante que se vea diferente esto se trata en marcar la diferencia en poner estas cositas que se ven bonitas en sus historias ustedes no se imaginan lo diferente que se va a generar a las historias de los demás en poner música en las historias en poner tus tiktoks también en los reels de facebook instagram te va a traer mucho más seguidores todavía más gente que venga a seguir tu contenido totalmente y algo que menciona Ficar es muy importante las mismas historias que se suben a instagram se guardan y se suben en whatsapp ok porque normalmente nosotros agarramos el teléfono del cliente yo siempre le pregunto a la persona a mi corazón envíame tu número de teléfono y te envío un mensajito por whatsapp ok y todas las que entraron conmigo saben que es así entonces ya si yo agarro el teléfono de la persona y les envío un mensajito por whatsapp y me compre o no si inscriba o no ahí va a quedar como mi contacto y va a estar viendo constantemente mis publicaciones por aquí por allá o por allá ok entonces esto de los ríos son agarren esos 15 minutos graben su contenido ok y si ustedes ven un video viral agarren ese audio y usenlo en ustedes ok voy a ver que dudas hay por acá vamos a cubrir algo más o dejo de grabar esto si no ya bueno ya vamos a terminar el entrenamiento para acá para después ya las preguntas que tengan que yo sé que tienen varias preguntitas por acá ok vamos a empezar a dejar de grabar vamos a empezar